La parroquia Turial Sur La parroquia Turial Sur La parroquia Turial Sur Datos recabados en el lugar donde se registró el trágico suceso Dan cuenta de que la mujer padecía de un cuadro de depresión Causa aparente del desenlace fatal El esposo señala que quien hoy es oxisa presentaba estado de depresión, tenía insomnio, también señala que había perdido su trabajo y que él se enteró justamente y salió a las 5 y media de la mañana a trabajar Los tres cadáveres fueron trasladados al centro forense, en tanto la fiscalía inició la investigación del caso Habrá que agotar todos los mecanismos necesarios, la investigación necesaria para confirmar esta situación o descartar esta situación y posiblemente investigar una posible asesinato en este caso Doctor, este tipo de casos son recurrentes debido al tema, a estos cuadros de depresión que se presentan en padres, madres, ¿se ha visto acá en la provincia de Venezuela? Sí, en algunos casos, sí, en algunos casos, esto es un nuevo caso que se presenta, hace mucho tiempo también se dio esta situación Pero lamentablemente hay un tema que se preocupa, pues la persona que está en ese estado de depresión Quitar la vida a los menores, actuar su expectativa de vida, a los menores que están comenzando recién, iniciando su vida ¿Qué culpa tienen los menores en el tema de depresión de una madre? O sea, cuáles son las razones, cuáles son las circunstancias que le motivó, le llevó a eso de ser el caso de que ella hizo la vida Y a su vez, posterior, se quitó de su vida O sea, eso da mucho para pensar y yo realmente he un llamado a las personas que estén incursando esta situación Nos llena de mucho dolor a la ciudadanía Azuaya y a nosotros también como funcionarios policiales, pues dentro de este procedimiento Reporto para TVR, Iván Rodríguez Gracias al auspicio de Lavadora y lubricadora a la isla Deja tu carro reluciente Alta arquitectura La barbiere cuenca Ayer La barbiere cuenca